Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, esta mañana usted nos lee un papel y en su intervención de réplica nos repite básicamente que España no podría ir mejor, que la situación es excelente. Yo no sé si usted se pregunta por qué está hoy aquí, por qué está usted compareciendo aquí o por qué los pensionistas de este país han salido a las calles si la situación es tan excelente. Usted ha propuesto esta mañana, como respuesta a una oleada de preocupación social y de movilización, es dos parches. Y fíjese, los pensionistas y las pensionistas en España tienen un defecto gravísimo, y es que saben contar, saben hacer números y cuentan, y como cuentan empiezan a contar lo que les cuesta la luz y lo que les cuesta el gas y lo que les cuesta llenar la nevera y lo que les cuesta ayudar a sus hijos y a sus hijas. Y precisamente porque saben contar se movilizan y le dicen al Gobierno no nos tome usted el pelo. ¿Por qué piensa que han salido a la calle los pensionistas? Pues básicamente, señor Mariano Rajoy, porque saben contar. Mire, cuando hay un mandato constitucional no hay excusas. Usted dice, es que yo no sé dónde hay dinero, no se preocupe, que se lo decimos nosotros. Dos mil millones de euros para rescatar a las autopistas. Con eso se actualizaban las pensiones este año. Sesenta mil millones de euros no recuperado terrescate a los bancos. Las desgrabaciones de los planes privados de pensiones que equivalen también a dos mil millones de euros. La amnistía fiscal inconstitucional de su ministro, el señor Montoro, que también serviría para asegurar las pensiones. Ahí está el dinero. Y usted ha dicho una cosa muy curiosa. Ustedes han propuesto en esta Cámara medidas que costarían sesenta mil millones de euros. ¿Qué casualidad? Exactamente la misma cantidad que ustedes regalaron a los bancos de este país. Yo le agradezco que nos dé la razón, porque al reconocer que costaría sesenta mil millones de euros hacer lo que hay que hacer en este país, reconoce uno, que ustedes han llevado a este país a la bancarrota en lo que se refiere a las pensiones y, en segundo lugar, que con sesenta mil millones de euros recuperados de los bancos se podría haber hecho las políticas sociales que necesita España. Usted dice que nuestras propuestas no le gustan y que si nosotros gobernáramos llegarían las diez plagas de Egipto. Bueno, pues le doy algunos datos. Donde nosotros gobernamos se reduce la deuda. Ayuntamiento de Madrid se ha reducido la deuda un 28%. Comunidad de Madrid, donde gobiernan ustedes, ha aumentado la deuda un 8%. Y en los ayuntamientos en los que nosotros gobernamos se genera superávit. Ese superávit, donde el señor Montoro, que está muy activo en el Banco Azul, le gusta meter la mano para cuadrar las cuentas que ustedes no son capaces de cuadrar. Porque el problema es que ustedes manejan las cuentas de España exactamente igual de bien que manejan las de su partido. Hay un acuerdo que deberíamos tomar en esta Cámara y nosotros estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo con las fuerzas políticas que sea necesaria. Si nos ponemos de acuerdo podemos hacer que este Congreso de los Diputados legisle para que las pensiones se actualicen al IPC como ocurre en todos los países de nuestro entorno. Es una cuestión de voluntad política y nosotros estamos dispuestos. Y por último, ha dicho su portavoz, señor Rajoy, y cito literal, las movilizaciones y las pancartas no sirven para nada. Esa generación que ha salido a las calles reivindicando su derecho a una pensión es la que nos trajo la democracia a este país con pancartas y con movilizaciones. Más respeto, más respeto a los madres y padres, a las abuelas y abuelas que trajeron la democracia. Y esa generación el próximo sábado va a estar movilizándose en las calles de nuestro país y nosotros vamos a estar con ellos y con ellas porque estamos orgullosos de nuestros abuelos y abuelas y de nuestros padres y madres. Yo por ellos madre y ellos por mí.